Música 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 Todos nosotros viviremos para no estar noche y día Como nadie nos querremos, tu pena será la fría Música Ya no me queda alegría tan solo tristes recuerdos Que me llegan hasta el alma y me llenen tan adentro Me hace perder la razón y loco me estoy volviendo Por culpa de un mar de amor Quiero salir de esta trampa desperta de este mal sueño Que está acabando tu amigo Si pronto yo lo despierto Vamos a entrar en el abismo En el que yo estoy viviendo Que ya no tiene sentido Música Yo voy a darte la vida Todos juntos viviremos Para no estar noche y día Como nadie nos querremos Tu pena será la fría Yo voy a darte la vida Yo voy a darte la vida Todo juntos viviremos Para no estar noche y día Como nadie nos querremos Tu pena será la fría Yo voy a darte la vida Todo juntos viviremos Para no estar noche y día Como nadie nos querremos